¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a una nueva jornada de esta liga adelante con el Real Sporting de Gijón. Jornada número 38 y jornada en la que nos enfrentamos al Racing de Santander en un partido que, bueno, ya empieza a ser básicamente vital para ambos equipos. Para el Racing, pues para evitar ese descenso, para buscar la permanencia y para el Sporting, pues para seguir enganchado arriba sin permitir a expensas de lo que haga el Girón, evidentemente, que se nos escape esa segunda plaza del ascenso directo. Dicho esto, pues el colaborador con Z de fútbol, como siempre, en el título, su Twitter, en la descripción, su canal, así que pasaros por allí y dejar vuestros likes, suscribiros, que es un tío de puta madre, si os gusta el fútbol y el FIFA, pues debéis de pasaros, es casi obligatorio. Y bueno, mientras tanto ya estáis viendo la alineación. Tenemos que suplir la baja de Sergio Álvarez, tenemos, bueno, pues, meteremos ahí a Rachid, vamos a poner también a Hugo Freire por la derecha, el enganchando de media punta a Pablo Pérez, la zaga, pues volverá a Ismael lateral, quitamos a Les Menéndez y arriba el chino, que, bueno, viene de hacer dolete en Lugo, espectacular el partido, espectacular la afición, espectacular el día en Lugo, increíble, yo me lo pasé teta allí, como se suele decir. Y nada, vamos a empezar a ver aquí qué nos deja por delante el encuentro, qué pasará aquí, porque vamos, va a ser un partido, o sea, de hecho fue un partido de palos, de lucha, de entrega, de balones divididos y morir o matar, bueno, espectacular el partido, nos lo pasamos increíble jugándolo y espero que las mejores jugadas que os voy a traer aquí, pues, os hagan disfrutar como disfrutamos nosotros, que fueron muchas risas y, bueno, muchos, muchos palos, muchos, muchos palos. Así que nada, vamos ya con la primera jugada, donde iba aquí a pegar ya el primer aviso de cómo iba a funcionar la movida Z, aquí está empalada de Miguel Escompierna, izquierda, que salía bastante desviada, pero bueno, estaba calentando el cañón el delantero del Racing. Siguiente ocasión, ahí veis al chino Guerrero muy bien aguantando la pelota por el tres cuartos de su campo, atacándole, la mete ahí para Pablo Pérez abriendo la borde del área, tira al centro, Pablo Pérez llega, yo ni perdígón de Cagas Compierna, izquierda completamente solo y dice, bueno, ¿despejo o marco? Pues voy a despejar, voy a despejar ahí con el 23 a la espalda, me marco un bustos del año pasado y la despejo. Madre mía, la primera ocasión que tuvimos ahí clarísima. Ojo con la Z ahí, esa levantada sana, iba a ser una falta a favor con Z de fútbol a favor del Racing. Ahí veis que bien la saca rápido para Migueles, Migueles está haciendo el regate, llevándose muy bien. Bernardo que la pierde, llega Migueles y la cruza demasiado Migueles, sacando la pelota afuera. Otra ocasión buenísima del delantero que seguía, pues buscando ese gol, ese golpeo, ese tiro que acabe en el fondo de las mallas. Y bueno, una buena jugada rápida de listo de pillo de Z. Y ahora aquí viene la jugada tonta del partido, sacamos en corto, la recupera Durán. Y bueno, evidentemente la ejecución es maravillosa de Z. Esa vaselina impecable que entra lamiendo la escuadra. Fallo mío, fallo del saque de puertería. La verdad que bueno, normalmente siempre me gusta sacar en corto. Y ahí Z estuvo muy atento pues para taparme la salida del balón, recuperar rápido ahí y hacerme pues esa delicatessen. Que bueno, ya veis que vamos, evidentemente es un golazo. Una vaselina que entra pues lamiendo el larguero, buscando la escuadra. Bueno, muy buen gol, muy buen gol. La definición pues de auténtico top. Que ahí es nada, hacer esto con jugadores de media 60, 62, 65. Es una cosa que bueno, realmente tiene mucho mérito. Así que nada, Z que nos colocaba la primera bolita. Colocaba el 0 a 1 que le daba los 3 puntos momentáneos al Racing de Santander. Pero bueno, aún queda mucho partido. Minuto 22, ahí vais a Pablo Pérez. Madre mía, pues Pablo Pérez al suelo. Siguiente ocasión, Johnny sacando el córner. Segundo palo y a Pablo Pérez de cabeza. Pero Pablín que la saca bastante desviada. Una nueva ocasión ahora sacando el Pichu rápido. Ahí la tiene el Chino pero la pierde, la tiene ahí Migueles. Ahí lo vais a ver. Migueles que la empala con pierna derecha. Y la reventada que casi parte el travesaño. Un saque rápido con la mano que lleva muy bien. El jugador del Racing le queda a Migueles botando que no se lo piensa. Z y la empala con un empeine que pide un efecto bastante bueno. Y va bastante centrado pero el latigazo fue al larguero. Hizo temblar la portería. De nuevo Durán. Otro latigazo lejano. Que ojo cómo va esa pelota. Long shots. Sanos, sanos. Ahí del Racing de Santander. Esos tiros lejanos que buscaban sorprender. Y bueno, aquí ya vamos a llegar al descanso. Una primera parte muy, muy reñida. Muy, muy dura. Que de momento el marcador estaba pues decidido por un fallo. Un fallo entre comillas del portero. Porque bueno, el fallo es mío por sacar en corto. Pero bueno, vamos a ver la segunda parte. Si iba a ser mejor. Y vamos a cambiar la formación a un 4-4-2. Vamos a sacar a Carlos Castro por Rachiz. Y vamos a dejar únicamente a Nacho Casas en el medio. Con Pablo Precio enganchado. Y bueno, vamos a buscar ya el todo por el todo. Siguiente ocasión, Pablín para Castro. Castro con Guerrero. Guerrero abriendo muy bien para Johnny. El perdigón de Cangas. Entrando por banda izquierda. Presionado por Pedro Orfila. Ahí se la lleva Johnny. Johnny que sigue con la pelota. Pisa a área pequeña casi. Ojo al regate de Johnny. Cuando ya tenía la barra para tirar. Se le echa la pelota un pelín larga. Ahí muy bien el Cáncer. Vero atrapándola en el uno contra uno. Siguiente ocasión, Hugo Fraile entrando por banda derecha. Hugo Fraile tira al centro. Llega ahí. Nadie. Balón para Castro. Y ojo, ojo la ocasión. Ojo la jugada. Ojo el jugada. Ojo que pudo ser penalti. La puta que lo parió el árbitro. No pita nada. Hugo Fraile que la parte desde lejos. El Cáncer Vero que la repele. Ojo a la jugada. Que ahí pudo haber un penalti bastante catedralicia. Como se suele decir. Siguiente ocasión, Carlos Castro con la pelota y el ratón. Kevin se zafa de la zaga. El golpeo con la izquierda. Y otra intervención escandalosa del Cáncer Vero del Racing de Santander. Que se estaba sacando el rabo en HD. Pero muy, muy, muy bien. Seguíamos apretando. No podíamos dejar los brazos. Ojo. Siguiente ocasión. Ahí Johnny. Johnny por la izquierda. Muy bien llevándose la pelota. Le presionaba Juan. Pero le presionaban todos. Ahí veis como va Z. Cazar tira al centro. Chilo Guerrero de cabeza. Y la pelota que sale muy desviada. Minuto 72 jugándonos el todo por el todo. Siguiente ocasión. Jugando rápido. Ahí Z por dentro. Ahí la tiene Moreno. Moreno para Miguel. Es Miguel la presionó Moreno. Moreno látigo. Y muy bien ahí el Pichu Cuellar despejando a córner. No se achicaba ni mucho menos Z. Ojo al córner que votaba Andreu. Ex-sportingista. Y el remate de Juan P. Que sale desviado por poquito. Y vamos a jugarnos ya el todo por el todo. Minuto 83. Ahí bueno. Aquí veis una jugada un tanto polémica. ¿Vale? Miguel se le va la bola. Agrede a Lora sin balón. El colegiado que va para allá. Todo el mundo pensando. Bueno Roja evidentemente. Entrada por atrás. Sin balón. Bueno el árbitro por favor. Estás en el molinón. Pita bien. Pues no. El árbitro no contento con el penalti anterior. Señala que es amarilla con dos cojones. Sin balón de por medio. Entrada por atrás. Bueno pues agresión clara y pura. Y lo vais a ver más claro que aquí. Es que no se ve el balón en plano en ningún momento. La levantada violenta. Pura. O sea. Tebas vete ya. Madre mía. Esto es la violencia del fútbol. Antiviolencia aquí. Por Dios. Madre de Dios. Zeta. Qué violencia. Siguiente jugada. La última. Minuto 90 más 5. Balón. Hay a banda. Yoni. El perdigón que la pisa. La tira. Tira al centro. Y guerrero de cabeza. Y ya para rematar. Pues el portero saca una mano cambiada de escándalo para despejar a córner. Terrible remate de guerrero de cabeza. Y terrible la parada de su portero. Botábamos el córner. Ahí estaba el pichu. Pero el pichu se quedaba ahí haciendo la estatua. La pelota para Isma. Isma que la pega fatal. Recuperaba Nachín. Y Nachín cuando iba a abrir a banda. Pues el colegiado pues dictaminó que era el final del encuentro. Con lo cual victoria para Zeta. Victoria para el Racing. Creo que es el cuarto partido que perdemos en lo que llevamos de temporada. Con lo cual ole Zeta. Ole tus cojones que hiciste un partidazo. Hiciste ahí lo que tenías que hacer. Y muchísimas gracias tío que me salvaste el culo. Ya lo sabes por jugarme este partido. In extremis como se suele decir. Ahí veis las mejores jugadas del encuentro. Mientras que yo voy a ir despidiéndome. Recordándoos que en el título. El Twitter de Zeta. En la descripción. Tenéis su canal. Con lo cual pasaros por allí. Y dejar ahí pues vuestra suscripción. Vuestros likes. Que es un tío de puta madre. Y vamos. Se lo merece eso y mucho más. Y si os gusta el fútbol y el FIFA. Y llegasteis hasta aquí. El rebote es inmediato hasta su canal. Porque ya os digo que ahí encontraréis muy muy buen contenido. Y de hecho os va a traer próximamente un vídeo. Que vamos. Según me ha estado comentando. Va a ser la sacada de rabo padre. Así que nada chicos. Yo por mi parte. Pues os voy a dejar ya con las mejores jugadas. Con las mejores paradas de Mario Fernández. Que os puedo anticipar. Que fue el MVP del encuentro. Y nada. Pues recordaros que si os gustó el vídeo. Pues dejéis vuestro like. Se agradece muchísimo. Si sois nuevos. Si os queréis suscribir. Pues bienvenidos. Y bueno. En la caja de comentarios. Podéis dejar cualquier tipo de aclaración. De duda. De pregunta. De lo que queráis. Y lo que sea. Y aquí estamos para responder. Y para. Pues para ayudaros en lo que queráis. Así que nada chicos. Como siempre. Nos vemos en próximos vídeos. Puscha Sporting Waje. Vamos a ver si podemos ganar en la realidad. Y dejar este mal trago. Entre comillas. Porque fueron muchas risas. Atrás. Y nada. Un abrazo a todos chicos Wajes. Nos vemos en próximos vídeos. Puscha Sporting. Vamos manes. Cago en Dios. A fuego. Alante. Y alante. Hostia. Puscha Gijo. Hostia. Vamos. Puscha. 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 Gracias por ver el video.